Es mi Facebook oficial que lo maneja mi representante. Yo les agradezco infinitamente tantas noticias, tantos buenos deseos, tanto cariño, tanto amor. Creo que la vida tiene que ver mucho con el amor y es importantísimo para mí. Ya voy a poder contestarles en forma personal. Ahora en este momento lo estoy haciendo. Pero bueno, todavía no sé manejar este aparato. Les dejo un beso grande y gracias.